Un mamut chiquitito quería volar, movía sus patitas pero no podía avanzar. Con su pájaro maestro comenzó a aprender y pronto las orejas aprendió a mover. Volar, el mamut pudo volar, entre las aves están. Y por encima del mar, el mar, el mar, el mar, el mar, cuenta la leyenda que de noche se vio. Entre las estrellas volaron no sé qué y ese no sé qué que todos ven pasar. Es un mamut chiquito que aprendió a volar, volar, el mamut pudo volar. Entre las aves están.